Como le ocurre a una persona de cada cinco, Emily tiene miedo a volar. Por eso está en este centro de París enfrentándose a sus pánicos. Este simulador ofrece la sensación de volar en avión y es sorprendentemente realista. Están los sonidos, sientes las vibraciones y está muy bien que puedas ver todo lo que ocurre, a diferencia de cuando estás atrapada en el avión, en tu asiento, y solo ves una pequeña parte de tu ventana. Aquí puedes ver todo lo que está pasando. El vuelo simulado demuestra cómo pueden funcionar los aviones con turbulencias o incluso fallos de motor. Podemos despegar perfectamente con un solo motor, está fabricado para eso. Podemos aterrizar con un solo motor también, incluso repostar con un solo motor. La demanda de cursos aumenta tras accidentes de avión, como la desaparición del MH370 de Malaysia Airlines en marzo de 2014. Hay que saber por qué las turbulencias no son peligrosas, qué ocurre en una avería, cómo aterriza un piloto entre la niebla. Hay que tener estas respuestas y que ellas tomen el control por encima de pensamientos negativos. Es trabajo psicológico y también del simulador. Las posibilidades de morir en un accidente de avión son de una entre 11 millones. Pero los psicólogos dicen que la ciencia no ayuda siempre, así que enseñan ejercicios de respiración para que los nerviosos pasajeros trabajen su estrés. Creo que he aprendido técnicas que me van a ayudar para bien, pero ¿seré capaz de aplicarlas en un vuelo? Ese será el desafío. El curso cuesta 500 euros, el precio de un vuelo de larga distancia. Pero si se reduce el irracional miedo a volar que tantos de nosotros sentimos, entonces los beneficios se sitúan por las nubes. Gracias. Gracias.